Terminando la semana y antes de descansar algunos y de dar más actividad de otros ya que no tenemos fecha en la Superliga pero sin mucha actividad internacional y también de Copa Argentina vamos a repasar lo más importante de este viernes en esta foto Se puede decir Gastón que lo más importante tal vez no pase por el fútbol, no puntualmente por lo hecho por Juan Martín del Potro, el adverso de los Estados Unidos otra vez finalista, aprovechando entre comillas el abandono de Rafa Nadal pero jugando muy buen tenis durante todo el torneo y bueno, esperando ahora la final del próximo domingo frente a Lován Diokovic Exacto, 14 veces ganó Diokovic, 4 del Potro, 2 veces en Juegos Olímpicos frente al Servio otra por Copa Davis, un partido que tuvo que dejar, abandonar también del Servio lo mismo que le pasó hoy a Rafael Nadal y en la otra hay que ir muy atrás en el tiempo lo que también hay que decir es que la selección argentina comenzó la etapa de Scaloni que en principio es de 6 partidos a este paso no sabemos No, a esta altura es imposible vaticinar qué puede llegar a pasar una vez que se termine este 2018 un año muy por debajo de lo que todos esperábamos para la selección Con el testimonio de Mauro Icardi que hoy habló al mediodía en Sportia con Esteban Edul y que dejó algunos títulos interesantes desde la autocrítica, desde asumir que todavía no demostró nada en la selección y que él lo que quiera hablar lo tiene que hablar adentro de la cancha y no en los minutos Buenas declaraciones de Mauro Icardi Avanzó Boca en la Copa Argentina, flojísimo el primer tiempo frente a San Martín y Tucumán mejorando los segundos 45 minutos un gol de Cardona, otro de Guanchope Ávila de penal para que Boca siga avanzando en la Copa Argentina Gimnasia de la Plata será su rival Hablando de rivales, River y Boca se van a ver las caras el próximo 23 de septiembre en un par de semanas nada más Marato había dicho algo que a Magallanes no le cayó mal a TV sí y hoy TV después de la clasificación le respondió Nos vemos en 15 días, le dijo al delantero de River en clara alusión al próximo superclásico que se jugará por la Superliga Argentina de Fútbol Y bueno, digo Armando Maradona, que se nos fue para México el nuevo técnico de Dorados de Sinaloa y bueno, hace un rato nada más abandonó la República Argentina para emprender este nuevo sueño que lo tendrá como gran protagonista, como técnico del equipo mexicano Hoy, Dorados va ante último en la tabla del torneo de segunda división del fútbol mexicano ojalá que mejore y que le vaya muy bien a Diego, al Negro Enrique, a Luis Islas Esto es todo lo que podemos resumir de lo más importante hay mucho más y si quieren encontrarlo lo pueden buscar en cualquier plataforma de TESER Gracias por ver el video